El Superior Tribunal de Justicia resolvió desestimar planteos de los uniformados responsables de la sublevación policial de diciembre pasado en Concordia, que coincidió con una inmediata ola de saqueos. El fiscal Guerrero dijo que está todo dado para hacer este año el juicio. Este martes se hizo una audiencia donde uno de los funcionarios policiales, el suboficial Juan Manuel Rosas, a través de sus defensores técnicos, solicitaba una morigeración de la prisión domiciliaria para tener salidas laborales, argumentando que gana poco, ya que ante el avance del proceso están recibiendo como remuneración la mitad del sueldo y esto le genera problemas económicos. Pero el planteo fue desestimado, destacó el fiscal Mario Guerrero, que investiga la causa desde sus inicios. El funcionario dijo que el motivo fue el mismo utilizado para dictar la prisión preventiva, porque la libertad del imputado traería aparejado la posibilidad de un entorpecimiento de la investigación, ya que se analizó en todas las audiencias y que fue acreditado y comprobado por todas las cámaras. Por otro lado, el fiscal informó que la semana pasada se tomó conocimiento que el Superior Tribunal de Justicia rechazó casi la totalidad de los planteos de la defensa, quedando subsistentes solamente el tema de la prisión domiciliaria. Pero eso, no quita que se pueda hacer la audiencia de remisión y empezar el juicio lo antes posible.